Tuvimos unas cuantas reuniones con empresas que se sorprendieron de las posibilidades que tiene Trenkelauken para realizar reuniones, congresos o jornadas de cualquier tipo. Realmente tuvimos una recepción muy buena y además, más allá de las reuniones con los privados que fuimos teniendo, fueron tres días de mucha comunicación con la gente de provincia y de nación, que eso abre puertas. Nosotros fuimos con nuestro Top 5 para ofrecer en cuanto a lo que tiene que ver con turismo de ocio, donde entraban las lagunas, por supuesto, el patrimonio histórico cultural, que son como nuestros ejes más fuertes en todo esto, y después con nuestros chocolates, nuestro polo, nuestros espacios verdes y todo lo que tiene que ver con eso. Pero además quedaron sorprendidos con ámbitos como el Teatro Español, como la Casa de la Cultura, con la capacidad que tiene el municipio para brindar espacios físicos para realizar reuniones de estas características. Estuvimos con Ignacio Croto, que es el subsecretario de Turismo de Provincia, que además es un fanático del dulce de leche de Trenkelauken, así que le llevamos dulce de leche. Estaba contentísimo y estamos organizando con él y con todo su equipo para noviembre, después de la FIT, que también vamos a estar ahí, del 1 al 4 de octubre se hace la FIT, pero después para noviembre estamos organizando un viaje de todo su equipo para que vengan a hacer un relevamiento de Trenkelauken y ver desde lo que tiene que ver con los programas de provincia y de nación, cómo nos conviene posicionarnos para que ellos nos puedan seguir empujando.